¡Hola amigas y amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis todos muy, muy bien. Siguiendo con los vídeos de manualidades navideñas, hoy vamos a realizar un broche en forma de reno. Seguro que os sorprende lo fácil que se hace, pero más vais a sorprender a quien se lo deis cuando vea de lo que está hecho. Pues como habéis podido ver vamos a necesitar nueces, tenemos que abrirlas por la mitad y retirar el fruto de dentro. Sobre un trozo de fieltro en color piel voy a recortar dos figuras en forma de lágrima. Estos serán las orejas. Sobre fieltro marrón vamos a recortar la silueta de la letra F. Como veis yo lo hago a ojo, no necesito plantillas ni nada. Necesitamos dos. Estos serán las astas. Para los ojitos voy a utilizar de este tipo. Son móviles y los podéis encontrar en cualquier bazar. Un pequeño lazo para darle un toque más coqueto y estos madroños me van a servir para hacer la nariz. Como ya sabéis, la nariz de Rudolf es de color rojo. También necesito un imperdible para sujetar el broche a la ropa. Y un círculo de fieltro que nos hará de base. Yo lo corto con la tijera zigzag. Aquí tengo preparado todo el material para hacer unos cuantos broches. Así que ahora solo tenemos que ir pegando todas las piezas. Aprovecho que se entiende todo en las imágenes para recordaros que tengo un blog y una página de Facebook. En ambos sitios podéis encontrarme como Cosas Maribel. Y si os apetece, os podéis hacer seguidores. También os invito a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, ya que es totalmente gratuito y os llegarán todas las novedades de mis vídeos. A ver, voy a sujetar un imperdible al círculo de fieltro pegando un trocito por la parte de atrás. Y ponemos un poco de silicona caliente por todo el contorno de la nuez para que se quede bien pegadita. Bueno, pues ya tengo listo el primero. ¿Os resulta simpático? Seguro que sí. Así que vamos a hacer unos cuantos. Este tipo de broches, al ser tan económico, puede ser el regalo ideal para amigos, familiares o compañeros de trabajo a los que os gusta hacerles un pequeño detallito en estas fechas. Antes se me olvidó comentaros que podéis rellenar la nuez con un poco de papel o algodón para que el fieltro no se abombe hacia adentro, pero tampoco es realmente necesario. Pues bien, yo ya he terminado los míos. La verdad es que me resultan simpaticísimos. Espero que a vosotros os agrade tanto como a mí. ¿Entonces qué? ¿Os vais a animar a hacerlos? Pues nada chicos y chicas, espero de todo corazón que os haya gustado este vídeo y que lo compartáis con quien creáis que le pueda interesar. Si me dejáis un comentario y un dedito hacia arriba, yo os regalaré un beso. Sed buenos, sed felices y no os perdáis el siguiente vídeo. Adiós.